qué tal buenas tardes pues ya sacamos otra vez al tercerón junto con el valenciano y ya ya se anda dando unas vueltas ya empezó ahora sí a aventarse vamos a ver qué tal qué tal vuela ya está aventando ya se aventó hace rato solita a ver si lo capturó otra vez en vuelo miren ahí va ahí ya se aventó ya ya se dio unas vueltas más ya un poco más este lejos y este lo bueno no se pega con la parvada que lo saqué con los mensajeros tengo la parvada de mensajeros pero no él anda solito el anda solito y eso es bueno eso es bueno que no se pega la parvada para que no agarre su ritmo y pues él huele a su antojo ya con el tiempo ya lo vamos a empezar a sacar solito solito a ver si este si de casualidad trae alguna alguna una palomita ahí anda ya se fue lejos anda lejecitos y pues si se animó eso ya es bueno no quería volar le daba un poco de miedo pero ya ahí viene de regreso entonces pues la idea es sacar llegar al quinterón ahorita vamos a seguir con este tercerón y vamos por él por un cuarterón y finalizamos con un quinterón vamos a ver si este año lo logro sacar o ya para el 2023 yo creo el 2023 ya para buscar una bonita hembra pues bueno ahí andamos ahí con con este proyecto que ya me había tardado con los quinterones los deportivos o como los quieran llamar o como los conozcan algunos los conocen como palomos de trabajo otros criollos quinterones deportivos y pues yo este yo los conozco como deportivos pero ahorita vamos estamos ahorita en el tercero en ese blanco es tercero y vamos poco a poco haciendo las mezclas para ir sacando pues las variantes no lo que viene siendo el cuarterón y llegamos al quinterón vienen a estar valenciano también anda volando el valenciano también ahí se anda dando vueltas bueno les mando un saludo ánimo y y Gracias por ver el video.